¿Quién es el Mesías al que se refiere Lisandro Macarrulla? Muchos han comenzado ya a hablar de Leónel Fernández, pero no puede ser el expresidente Fernández, porque en ningún momento Lisandro Macarrulla se ha referido al país. Él no se ha referido, digamos, al gobierno, no. Se está refiriendo a una institución, se está refiriendo a un organismo en el cual si no se eligen las personas X de manera adecuada, eso puede propiciar un funcionamiento, digamos, totalmente errático que a su vez se traduce en el cuestionamiento de ese líder. Y él habla entonces del advenimiento de otro Mesías, figura metafórica interesante porque tiene mucho poder en el imaginario colectivo, no solo de los dominicanos, sino del ser humano como tal, la figura del Mesías que está por venir. Lisandro Macarrulla se quitó la ropa de empresario y se puso momentáneamente una vestimenta de profeta y teólogo. Ahora bien, ¿cuál es ese Mesías, señores? Lo voy a decir de inmediato porque eso a su vez invita a una nueva reflexión. Ese Mesías no puede ser otro más que David Collado. Tomando en cuenta las conexiones, el networking de Lisandro Macarrulla, si bien es cierto que esa relación de poder entre él y los Bichini, no todo el tiempo fue armoniosa, porque se dieron episodios en los cuales la familia Bichini entendía que Lisandro Macarrulla, como ministro de la presidencia, tenía que despachar ciertas cosas más rápido. Para quienes lo ignoran, entre las funciones del ministro de la presidencia hasta que una vez que el presidente dice que sí a algo, pues ya eso queda en manos de él. Cualquier demora que tenga un proyecto ya autorizado por el presidente le cae arriba en cuota de responsabilidad al ministro de la presidencia. De hecho, es ya mítico o míticos los varios cuentos de Danilo Medina con Gustavo Montalvo, que Danilo cuando no quería darle rápido a un proyecto o cuando no quería decir no directamente a una familia poderosa, le echaba la cuava a Montalvo, porque esa es su función. Pero en la realidad, en aquellos casos, era Danilo el que quería dilatar a Drede. En este caso, a Lisandro Macarrulla, ahí no pudiera precisar yo si fue intencional o si Luis Abinader hizo lo mismo que Danilo Medina, pero le cayeron unas cuantas cuavas que, digamos, afectaron en ese punto su relación con la familia Bichini. Ahora, a mí en particular, no me cabe duda de que no se trata de Leonel Fernández y que sabiendo él con quien él se ha entendido perfectamente durante todo este tiempo, ese Mesías es David Collado. Él no habló en ningún momento de temas que afecten al país. Han querido, por ejemplo, decir que una defensa que él hizo hace unos días el presidente va en la misma línea de esto, pero eso se cae en el hecho de que si ya él habló del país explícitamente en ese artículo que él escribió en lisandromacarrulla.com por si usted no lo sabe, él tiene una página web que se llama lisandromacarrulla.com y en esa página él escribe, o sea, publica artículos de su autoría. Y uno de sus últimos artículos fue una defensa de Luis Abinader de cara al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. Pero como en ese artículo él fue explícito y habló de gobierno y habló de presidente y en este artículo en ningún punto él se refirió al gobierno como tal, la conclusión es otra sobradamente obvia. Se estaba refiriendo al PRM y a lo que él ve un malestar en ese partido de cara a ciertos nombramientos y ¿cuáles podrían ser esos nombramientos? Atención, producción. Muy simple. La entrada, por ejemplo, de Roberto Ángel Salcedo e Ito Bisonó a la dirección ejecutiva del PRM. Nombramientos que le han dado mucho dolor de cabeza al partido y que ha hecho que muchos en su descontento miren hacia arriba. ¿Hacia quién? Hacia Luis Abinader. Y cuando él habla de un nuevo Mesías, se está refiriendo entonces a una persona que sabrá capitalizar ese descontento. Y esa persona no es Leonel porque él no habló de país. Él habló de organización política y habló de un malestar interno. Entonces, siendo David Collado ese Mesías y revelando aquí su identidad, dos reflexiones. Número uno, ahora yo pudiera, y sé que usted no se lo va a escuchar a nadie porque yo me conozco cuando comienzo a pensar un poco fuera del cuadro. Yo pudiera entonces ahora llegar a la conclusión de que ese rechazo al nombramiento de las bases del PRM y esas trabas que en su momento puso el mismo Lisandro Macarrulla era la creación de un conflicto adrede para que esas bases descontentas con el presidente teniendo, recordemos esto, a Lisandro Macarrulla hablando de currículum. ¿Usted recuerda eso? Yo lo que estoy viendo ahí, claro, esto es algo muy mío, me la estoy jugando. Lo que estoy viendo es la generación de un conflicto. Crear malestar en la base del partido para que más adelante apareciese otro que capitalizara ese malestar de las bases que no habían sido nombradas. Y ese otro es el famoso Mesías de quien aparece ahora hablando Lisandro Macarrulla. Si estoy en lo correcto, entonces literalmente hablando Luis Abinader habría caído en una trampa. Desde el primer día de gobierno cuando le compró el discurso a Lisandro Macarrulla de que no se podía dar acceso a los compañeritos del partido de manera alegre. Y la otra reflexión es que aunque arriesgado o por arriesgado me temo que ese plan que tiene entre manos Lisandro Macarrulla de cara al Mesías no vaya a salir como ellos quieren. Me parece que hubiera sido más inteligente que se siguiese trabajando el advenimiento de ese Mesías oigan bien el advenimiento de ese Mesías la parrusia del mismo sin ningún tipo de anuncio porque ahora si yo llegué a la conclusión de que se trata de David Collado en el momento mismo que Luis Abinader leyó ese tweet él también llegó a esa conclusión pero Lisandro no está hablando aquí de Leonel él está hablando de un Mesías el mismo Luis Abinader cayó en cuenta entonces ¿qué va a pasar ahora? bueno Luis para no ser tan obvio pudiera no sacar del tren de gobierno a David Collado pero se la puede poner difícil por otras vías mientras él sea ministro y David Collado apuesta a que eso no sea así porque se trata del turismo una industria que es vital en la macroeconomía ahí ya yo no sé por qué se va a decantar el presidente ahí yo no sé qué él va a hacer yo solo sé que él al igual que yo pensó en que ese Mesías era David Collado simple vamos a ver cómo siguen las cosas en lo adelante ahora yo me quedo amén de esa reflexión última me quedo con la seductora idea de que ese tema de no nombrar las bases del PRM pudo ser más bien una estrategia que se puso en marcha para generar un descontento en esas bases que luego capitalizara un candidato X en este caso precisamente el mismo David Collado que ahora ya tenemos que olvidarnos aunque se le decía el emprendedor y sé que mucha gente olvidó que ese era su apodo pero en todo caso ya David Collado no es el emprendedor ahora es ahora es David Collado el Mesías así es que le vamos a llamar acá David David Collado el Mesías by Lisandro Macarrulla si eres dominicano que reside en Estados Unidos y vienes a pasarte las navidades en República Dominicana te tengo la muy buena noticia de que llames ahora mismo a ViajaTours expertos en confeccionar momentos agradables para ti porque ellos te van a conseguir al precio más competitivo del mercado los mejores paquetes para hacer turismo interno o para hacer cualquier actividad con tu familia acá en el país ViajaTours si vas referido por impolíticamente correcto tienes un trato especial ViajaTours expertos en confeccionar momentos agradables para ti un nuevo millonario de Lotedon si la lotería Lotedon con tan solo dos años sigue haciendo millonarios a los dominicanos Lotedon tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con su popular juega el agarra 4 la jugada fue realizada en Puerto Plata con los números ganadores 46 49 74 50 felicidades para el nuevo ganador y decir que el sábado 19 de noviembre Lotedon celebra en grande junto a la ciudad de Puerto Plata con un gran concierto totalmente gratis a ritmo de Peña Suazo y la banda gorda además de Vaqueró esto será en el parqueo Estadio José Briseño a partir de las 7 de la noche Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y que ahora tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes con un 30% de descuento Farmacia Medicar GBC puedes contar con ella porque es la de nosotros los dominicanos señores la gente de la diáspora que entra en contacto con República Dominicana a través de los contenidos de Impolíticamente Correcto y la gente de aquí también que quiere saber qué está ocurriendo con la diáspora entra a www.controlandoelegido.com repito www.controlandoelegido.com con Edi Olivo a la cabeza Al menos en República Dominicana desconozco si en otras partes ha causado el mismo debate pero en nuestro país ha suscitado digamos polémica el uso de la imagen de una cabra en el concierto de Dari Yankee vamos por parte la cabra se utiliza en el ámbito deportivo como una especie de acrónimo de GOAT que es greatest of all time básicamente el más grande de todos los tiempos es por eso que a Michael Jordan le dicen la cabra y es por eso que algunos deportistas ya que se manejan con esa narrativa de que son o de que fulano es el mejor pues siempre lo vinculan directamente a la cabra no sé si Messi también tiene eso he visto algunas cosas con Messi entonces bueno pero entonces se usa eso porque cuando usted escribe el acrónimo de GOAT GOAT es cabra o sea greatest of all time si usted lo junta y lo traduce al español eso es una cabra ahora bien cuál cuál es el problema y dónde el asunto se torna ambiguo y hay pie para que usted diga si es un asunto alegórico a propósito a cosas oscuras bueno en el hecho de que en el heavy metal donde si hay una vinculación directa no necesariamente como creencia pero si como relato y narrativa me explico si usted va por ejemplo a ver la vida aunque quizás este ejemplo no sea muy directo pero metálica James Hetfield James Hetfield el vocalista de metálica es un padre de familia tiene tres hijos y va a los domingos a tocarle el piano a su hija a sus dos hijas que cantan en el coro de la iglesia yo no le digo esto porque me lo contaron yo solo le digo porque lo he visto en fotografías y videos y él suele ser muy muy orgulloso con su familia James Hetfield es el típico padre de familia orgulloso de sus tres hijos anda con ellos para arriba y para abajo en algún momento metálica habrá hecho alguna alusión que las tiene al tema de lo malvado de lo oscuro ahora usted no puede decir que James Hetfield en su vida personal hace eso ahora hay agrupaciones como Slayer que si tienen una manifestación de imagen directa en torno al oscuro como es el caso del álbum Raining Blood que tiene una cabra en un trono en la portada esa cabra en un trono en la portada el mensaje inmediato que le llega a usted es que básicamente en el mundo terrenal el rey es la manifestación de esa cabra que es el Baphomet ya ustedes saben no sé si tienen conocimiento de la figura del Baphomet pero bueno whatever entonces cuando usted ve que ya por ejemplo en la música metal se ha usado ese mismo tipo de imagen con alegorías directas a lo malvado a lo digamos a lo hipólico no ya usted dice bueno Dary Yankee está haciendo esto y de la manera en que él lo está haciendo visualmente tiene demasiada semejanza con el uso que se le ha dado históricamente en el heavy metal para manifestar lo otro que es básicamente lo diabólico yo no estoy diciendo que Dary Yankee como tal esté promoviendo eso estoy colocando factores que están ahí que lo único que se necesita es un poco de intertextualidad en este caso bueno la alegoría de la cabra como el ícono del más grande de todos los tiempos porque precisamente cuando usted convierte eso a un acrónimo lo que queda es la palabra goat que es cabra eso por un lado hasta ahí vamos bien pero entonces Dary Yankee lo torna ambiguo cuando esa esa línea gráfica él no se limita a venderla como algo naif como algo plain no él tiene que agarrar y vestirla de la misma imaginería y recursos visuales que se usaron en el heavy metal durante mucho tiempo para referirse directamente a cosas diabólicas ¿me voy a entender? ahí ya se crea el debate inevitablemente usted pudiera decir que dado que Dary Yankee o quien hizo la línea gráfica que en última instancia él aprobó pues otra cosa no pueden decirme que a Dary Yankee le impusieron esa línea gráfica alguna empresa porque Dary Yankee es quien toma las decisiones en su equipo Dary Yankee es más empresario que artista sepa eso Dary Yankee agarrar hacer una ronda con su equipo y decir eso sí eso no así es que él trabaja por lo tanto esa línea gráfica como tal es aprobación directa de Dary Yankee ahora bien estaba él consciente de lo que he planteado y de cómo en el heavy metal o el rock pesado se ha usado la imagen de la cabra no para referirnos al más grande de todos los tiempos sino a una negación de lo que está allá arriba yo entiendo que sí porque lo que he visto de Yankee es que él es una persona que tiene un conocimiento musical ecléctico o sea él no es un inculto a nivel musical Dary Yankee no sé que tú piensas Dary Yankee no es un yo no sé que tanto él maneja el rock pero él no él no es un inculto musicalmente hablando entonces me parece que lo que queda es que Dary Yankee hizo esto adrede pero lo hizo adrede precisamente buscando esa polémica y ese doctor la idea de que tú te despidas de los escenarios precisamente como una polémica o una manera en que tu despedida de ninguna forma pase desapercibida esa es la lectura que le doy pero sí es claro que hay una alusión directa a lo oscuro en esa línea gráfica porque en la toma del heavy metal en donde sí el uso de la cabra significaba precisamente eso de la cabra de la cabra Gracias por ver el video.